...a la promoción, a mí que hay que compartir mi visión de representar a España en este 2017. Y que es mi impresionante, es una de las cosas. El nombre de la gente infantil es un saludo de la besta de todos los que me han hecho en la besta y vos asegúrate que ha sido un supermercado de experiencia de aquí, se dejo a la representación infantil.